Telemax presenta Hoy es viernes de postre en fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión A través de las líneas de comunicación 2-36-57-70-01-800-TELEMAX Y a través de Facebook nos puede encontrar Teclando www.facebook.com-fusión Juan Ángel En Twitter Arroba Juan Ángel B de Vázquez E de Encinas Juan Ángel B Y en YouTube nuestro canal se llama Fusión Telemax Empieza a marcar las formas de comunicación En vez de utilizar Twitter, Facebook Y entérese de los últimos avances que subimos en YouTube Si usted se suscribe a nuestra página A nuestro canal de YouTube Le van a llegar notificaciones a su correo Cada vez que subamos un video nuevo Y hay bastantes con que entretenerse Y con que meterse a la cocina Hoy es viernes de postre Los viernes se hicieron de postre en fusión Y vamos a preparar un clásico de la repostería Un clásico de la repostería casual, sencilla Se trata de un pastel de plátano Y mire usted Obviamente el ingrediente principal son plátanos Vamos a buscar los plátanos que estén más maduros Es más, si encuentra plátanos que estén negros completamente Mucho que mejor Estos que no están tan verdes los voy a utilizar para hacer una base en el molde Le voy a presentar el molde de una vez Voy a utilizar un molde para panqué Es este Con la mezcla que vamos a preparar Quizás salgan unos dos Unos dos moldecitos de estos Y vaya precalentando el horno a 180 grados Vamos a utilizar queso crema Voy a preparar la crema pastelera Esa clásica Con unas adecuaciones que vamos a realizar Y vamos a utilizar el queso crema De este lado también hay vainilla O extracto de vainilla Vamos a utilizar también Espaura, carbonato O carbonato de sodio De este lado hay harina Son más o menos 200 gramos de harina Esta blancura que ve ahí Se trata de azúcar glass Con la que vamos a hacer una crema pastelera deliciosa Vamos a ocupar azúcar regular De hecho vamos a ocupar las tres azúcares Más cotizadas de la repostería glass Regular Y de este lado hay morena Dos huevos completos Bastante mantequilla Vamos a usar la mantequilla para El molde y también para la preparación de la masa Nuez que vamos a cortar en un momento más Y coco rallado Como la canción Este Esos son los ingredientes Vamos a hacer un pastel de plátano Que va a tener Dos sorpresas Yo le llamo sorpresas Porque va a tener Una base de rebanadas de plátanos caramelizadas Que se van a hacer como si se tratara De el caramelo de un flan Y por otra parte Va a tener también una cobertura De queso crema De una crema pastelera muy clásica Queso crema con azúcar Un poco de nuez Y todo eso Para que disfrute este viernes Y se llene de energía Para el fin de semana Vamos a la sección de nutrición Yo regreso con ustedes El plátano Riquísimo en nutrientes Especialmente potasio Vitamina B6 Y ácido fólico Ideal para personas que desempeñan actividades físicas Beneficioso contra búlceras de estómago Bueno contra el colesterol Y previene calambres Si se toma antes del ejercicio físico Mire El plátano generalmente Cuando ya está muy maduro Lo que hacemos Pues en la mayoría de las casas Tirarlo a la basura Pero Ángel Nuestro flor maraña Estaba comentando algo muy sabio Que es pelarlo Cortarlo en trocitos Y congelarlo Y así cuando usted necesite un licuado Que quede delicioso Que le gustaría que quede delicioso Saca del congelador Las rebanadas de plátano ya pelado Le pone además Este Leche O avena Y un poco de azúcar Y queda delicioso Yo quiero recomendarle un producto Que voy a utilizar Para hacer este postre Se trata De una Canela Molida De especias El Alamito Mire Esta canela Que usted ve En pantalla Forma parte de los más de 50 productos Que ofrece especias El Alamito Y los puede encontrar En Santa Fe En Vimar Y en Casa Ley Recuerde que es Un producto Que maneja Sellado en el empaque Lo cual le garantiza calidad de higiene Si quiere comercializarlo Si usted tiene un supercito El teléfono Para que lo haga Aparece en este momento En pantalla Vamos a empezar Con la preparación Del platillo Si Porque lleva Bastante tiempo Voy a utilizar un Es la vainilla Que está viva Voy a utilizar un Un Kitchen Fair Porque Kitchen Fair No solamente tiene Tiene utensilios Que se ponen sobre el fuego También tienen estos tazones Estos bowls Que están excelentes Y yo le voy a poner aquí Mantequilla Si Voy a poner mantequilla Y voy a reservar Otra más Para poner en el En el moldecillo Vamos a poner azúcar Y voy a empezar Esta receta Acremando Acremando el azúcar Junto con la mantequilla De preferencia Saque la mantequilla Del refrigerador Para que esté A temperatura ambiente Cuando la vaya a utilizar Y que sea más fácil Moldearla Además va a ser más fácil También que esta mezcla Se incorpore Y que se forme Esta pastita Que queremos Que quede como una Como un buttercream Y como una Tema pastelera De mantequilla Vamos a batir perfectamente Hay que tener mucho cuidado Cuando utilizamos Batidoras Muchos de los accidentes Que suceden con las batidoras Es porque las aspas No están bien puestas Tiene que verificar usted Que el aspa Entre completamente Y engrane Según la figura Que traen Es que traen unas figuritas Como en forma de cruz En forma de estrella Para que se detenga bien El aspa Vamos a batir Perfectamente Estos ingredientes Algo que me preguntó En una ocasión Que si podía poner La mantequilla derretida No La mantequilla puede estar A temperatura ambiente Pero no puede estar derretida No va Va a causar El mismo efecto Que necesitamos De esa mezcla Como esponjosa Vamos a un corte comercial Yo regreso con ustedes Para ponerle huevos A esta mantequilla El enrollado de canela Que se consume En todo el mundo Es de origen finlandés Las sopas de fruta Son muy populares En el país Estas Consisten en Agua Azúcar Fruta Y harina de papa También No podemos olvidarnos De los besos De merengue Budín de mandarina Y torta De vino tinto De vino tinto De vino tinto De vino tinto Supermercado Santa Fe Fresco Siempre fresco Mire Supermercado Santa Fe Tiene para usted Las siguientes ofertas Y es que La carne asada Sobre todo Los fines de semana Sabe como Que mejor Porque uno puede quedarse A festejar Después de comerse los taquitos Y hacer larga la fiesta Así que aproveche El 10 millos de res El kilo Solo 82.90 Para el guacamole Que le va a poner a los tacos Compre el aguacate 22.90 El kilo La bebida Esta roja O también Plateada O dorada Si usted la compra Se lleva Unas papitas Gratis Ya tiene el kit completo Para botanear Y refrescarse La tarde O el fin de semana El carbón San Antonio De 4 kilos y medio Solo 33.90 El kilo Y continúan Los útiles ahorros Con las mochilas Que tienen ahí En Santa Fe Tienen el 40% Descuento La línea BIC Y Faber Castell Con 35% Descuento Las memorias Y micromemorias De 4 gigas 79 pesos Muy baratas Y para llegar Bien preparado A clases La netbook Lanix De 10.1 pulgadas 3.490 pesos Si usted prefiere La tablet 1.999 pesos Además recuerde Que tenemos una promoción 2.000 pesos En vales Usted solamente Tiene que juntar Sus tickets De 150 pesos O más Y registrarlos Al teléfono 2.59 26.60 Entre más tickets Registre Más oportunidades Tiene de llevarse Estos 2.000 pesos Vamos a Después de haber hecho Esta crema Vamos a ir batiendo Los huevos Y los vamos a ir agregando Uno a uno Para que se vayan Integrando perfectamente Vamos agregando Un huevo Agregamos Otro huevo Y la canción Del día de hoy Es Playa Limbo Se llama Imagínate La canción es Playa Limbo Desde mi punto de vista Es como un grupo Que no es ni aquí Ni allá O sea Nunca ha estado Como en la cima Ni se ha mantenido Pero tampoco Ha fallecido Como muchos otros Que sacan Un One hit wonder Y desaparecen Le siguen haciendo La luchita Ahora Lo que voy a hacer Voy a cortar Los plátanos Ocupamos Tres plátanos Por Por cada Doscientos gramos De harina La cuestión aquí Es que generalmente En las recetas Viene que el plátano Se machaca O se presenta Ya machacado Lo que voy a hacer Yo lo voy a poner Así tal cual Para que queden Como trocitos De plátano Dentro del Del pastel Al final de cuentas Si está muy maduro Lo que va a suceder Es que se va A deshacer Por completo ¿Sí? Vamos a A batir Y mire Este tazón Que estoy utilizando Es nada más Y nada menos Que de Kitchen Fair Kitchen Fair Tiene para usted Productos De excelente calidad Además de que Es una empresa Que tiene más de Treinta años En el mercado Le ofrece La posibilidad De convertirse En una mujer O en un hombre De negocios De exitoso Ya que le ofrece La oportunidad De vender Este producto Y llevarse Grandes bonos Premios Viajes Y la satisfacción De pertenecer A una empresa Con gran prestigio Ya que tenemos Esa mezcla Voy a añadir Un chorrito De De vainilla Sí, es esencia De vainilla Voy a continuar Batiendo Y ahora Es momento De ir Añadiendo La harina Sí Voy a poner Harina Voy a poner Una cucharada De Spauda Y una cucharada De carbonato Vamos a ir Integrando Esta mezcla Ahí va Yo en este momento Voy a dejar De utilizar Ya la La batidora Porque voy a dar Paso a la espátula Voy a terminar De integrar Estos ingredientes Con la espátula No necesito Meterle aire A la masa Voy a poner Más harina Y vamos a Quiero que Empanice Mi celular Vamos a Integrar Esto Ya que esté Perfectamente Integrado Vamos a añadir Nueces Y voy a poner También Coco rallado Vamos a Integrar Con movimientos Envolventes Y esto Ya va A un Molde Que ahora Voy a preparar Como vamos a Preparar el molde Vamos a Utilizar Mantequilla Vamos a utilizar Mantequilla Para Engrasar Pero vamos a poner Bastante Mucha Harta Generosa Basta Suficiente Sobre todo En la parte De abajo Del molde Hay que poner Más Mantequilla Porque vamos a Hacer Un Caramelo Los plátanos Estos Que están aquí Que los tenía Reservados Están un poquito Más Verdes De alguna manera Los vamos a cortar Para Cubrir Con esto El molde Vamos a ir cubriendo Con plátanos Y después De corte Le digo Que sí Tú me crees Súper me acabo, un santafé Fresco, siempre fresco Ya tenemos en batalla la receta de este pastel de plátano Mire usted, vamos a necesitar una taza y media de azúcar Voy a ocupar también 125 gramos de mantequilla Dos huevos Tres plátanos maduros pelados en trocitos Dos tazas de harina Voy a necesitar también bicarbonato, espaura Y además Esencia de vainilla, nueces picadas, coco rallado Para el fondo Del molde, azúcar morena Mantequilla y plátanos en rebanadas Y para la crema que vamos a hacer ahorita Un queso crema, media taza de mantequilla Vamos a necesitar también 500 gramos de azúcar glas Una cucharadita de vainilla Y nueces picadas Yo le voy a poner almendras para variarle a esto Mira aquí está el El molde Es que esa es la crema que voy a hacer ahorita Uy Vamos a ponerle azúcar Bastante azúcar morena Para que se caramelicen los plátanos Y yo te lo voy a hacer como quedan Y aquí vamos a ir poniendo la mezcla Le digo que salen como dos más o menos Dos panqués Recuerden que los moldes generalmente se llenan Dos terceras partes O tres cuartas partes Para que en el momento de inflarse No vayan a salirse del recipiente Este Este recipiente va a 180 grados Por cerca de 45 50 minutos más o menos al horno Y se tiene que sacar Y aparte dejar que se enfríe un poquito No por completo Para que se pueda desmoldar Tiene que estar tibio Porque el plátano Si no se va a pegar al fondo Con el azúcar y la mantequilla De este lado voy a ir acremando Mantequilla y queso crema Si Porque voy a ir preparando Esa crema pastelera Que le voy a poner encima Al pastelillo Mientras lo hago Quiero comentarle Que Telemax Tiene una excelente promoción Para usted Se trata de Un viaje para cuatro personas Acceso a una cena mexicana Cortesía de San Carlos Plaza Fíjese San Carlos Plaza Festeja Cada año Con una cena mexicana En sus instalaciones Y si usted Forma un equipo de Cuatro personas Nos envía Sus datos Y también un correo A través de un correo electrónico Con su teléfono Los nombres completos Va a poder participar En esta promoción Que tiene para usted Habitación para cuatro personas Acceso a la cena mexicana Y a disfrutar Y a dar el grito Allá en San Carlos Plaza Promosan Carlos Arroba Telemax Punto Com Punto Mente Miren Ahí se está formando La crema Es azúcar glas Mantequilla Y queso crema Una barra de queso crema Media taza de mantequilla Y azúcar glas Voy a Despegar Las orillas Del Que todavía tienen Poquito azúcar Para que se mezcle bien Esta Esta cremita Que estamos haciendo Si Que va Perfecta Con Con el pastel Miren A esta cremita Usted si quiere Puede agregarle Plátano Para darle ese toque De plátano O puede poner Esencia de plátano Si Le puede agregar Coco O como yo Le va a poder agregar También Almendras Un chorrito De vainilla Luego pone Canela Y ahí está Y tengo para usted También otra promoción Empieza a marcar El teléfono 236 57 70 O tome su celular Para que envíe un mensaje Al número que aparece Ahí en En pantalla Y pueda llevarse una comida Para 70 personas Cortecilla de pescadería Del río Me invitaron De hecho a la de mañana Por ahí voy a andar Ayudándole a A comer Porque a los de pescadería Del río No les gusta que uno Se meta en sus negocios Pues no Miren nada más Ahora vamos a probar Cómo quedó Está pero Buenísima Está ligera Después de que este Molde Va al horno Por 45 minutos Queda de la siguiente Manera Así Esos plátanos Que ve usted ahí Son los que ya están Caramelizados ¿Sí? Y lo que tenemos Que hacer ahora Es ponerle Esta crema Que al contacto Con el Al contacto Con el Frío En el refrigerador Esto va A ponerse durita Así A mi me gusta Más que quede Si quiere que quede Más espesa Le puedo poner Más azúcar Pero a mi me gusta Que quede Así Y le voy a poner Unos plátanos Para decorar Más plátano Es que un pastel De plátano Tiene que llevar Bastantes plátanos Voy a hacer unos Cortes Para Para Una florecilla Y le voy a poner Un poquito De canela De El alamito Ahí está Ahí está La presentación Del platillo Yo lo voy a cortar Para Degustarlo No se vaya a perder El programa del El programa del Lunes Porque le voy a dar La solución Para sus problemas Con los niños Respecto a la comida Ya que una vez Que han llegado De la escuela Miren Ahí están las nueces Está Delicioso Este pastel Nos tenemos que ir Hasta Hasta el lunes Para traer La luz Que ya Está Iluminando El camino El camino Grite tu nombre Bajo la tempestad Guarde mis lágrimas En nuestro desván No borrará